La campaña Todos Donamos denominada Por Mi, Por Mi Planeta, Ando en Bicicleta llegó al barrio 22 de marzo de Fernando Pacheco, un joven barranqueño quien preocupado por el panorama de la pandemia y el registro de contagios de COVID-19 decidió liderar campaña solidaria para entregar más de 400 tapabocas a habitantes del sector vulnerable. Desde el barrio 22 de marzo, queriendo aportar a su campaña Todos Donamos Por Mi Planeta Ando en Bicicleta, haciéndonos partífiles con la donación de 400 tapabocas para la gente más vulnerable. Hoy estamos acá tratando de ayudar a toda esta población y evitando la propagación del virus COVID-19. Para adelante Fercho con su proyecto cuenta con un gran amigo aquí en todo el departamento. ¿Qué tal mi gente? Buenas tardes, un saludo de Panamá para mi hermanazo Fer Pacheco, que ahora mismo me he enterado que está haciendo obras sociales por la gente más necesitada en Colombia. Fer, un saludo de Panamá, señores, hermanazo, máximo, respeto y tú sabes que cuentas con un mundo en Panamá, hay gente que te quiere y está dispuesta a apoyarte. Me encuentro ahora mismo en la Iglesia de Carmen, lo que es la Vía España, ahí pueden ver la Iglesia de Carmen. Esta iniciativa, que busca llegar a todos los rincones de la ciudad, tiene como objetivo solidarizarse con aquellas personas que lo han perdido todo. Es por ello que solicita a los barranqueños su ayuda para que la producción de elementos de bioseguridad y mercados lleguen a las familias más necesitadas.